Señoras y señores, bienvenidos. El campeón, el vigente todavía Tepatitlán, enfrenta, recibe la visita de Venados de Yucatán. Axel Mesa con la ocarina en los labios. Nosotros estamos para ustedes a través de la señal de Fox Sports 2. Y hoy, por ti, para ti, por siempre, con la mirada al cielo, arranca la jornada número 5 de la Liga de Expansión MX. La caída del marco cuando hay recomposición para Raúl Suárez. Arrastra la pelota al que saca 8. Se acercaba a la marca Exxon Rivera. Ahora vuelve nuevamente a tomarla Raúl Suárez. Movimientos hacia adelante. Viene el tiro y la pelota que queda en las manos de Jared Muñoz cuando Tok Tok se acerca al equipo Astado. ¿Le contarían los goles para seguir haciendo historia? No, ya es otro equipo. Estaba jugando movimientos en el ataque del equipo de Carlos Gutiérrez. Acá Edson. Ya me dirá el señor Higareda qué piensa del portero Dogre. Cuando otro disparo desde atrás. Pelota que se va a machucadas. Hacen retroceder a Fernández. Ya perdió la pelota con Nava. Acá está entonces Víctor Mañón. Conduce Mañón. Acompañaba. Viene el disparo de Mañón que se anita. Y ahí después una serie de dimes y diretes entre Angulo y Noya a Mineros. Se fue Mario Trejo a Morelia. Ahora te platico. Acá se viene el centro. Había por allá con la cabeza otro rozón dentro del área buscando un segundo contacto que cause peligro a la cabaña de Muñoz. Cuando pasó la pelota. Atención por esta. Eduardo Herrera no pudo ante la salida de Jared Muñoz. Que le achica el ángulo y le arremata. Sí, sí. Mucha gente atlantista. Hay muchos. Hay muchos. Eliberto Murrieta también. Por ahí siempre atlantista. Sí, hay muchos. La gente que dice que el Atlántico un poco se está equivocada. Acá se viene buscando entonces nuevamente Mauro Pérez. Mauro que filtra. Esto es interesante. Atención. La pelota dentro del área. Llegaba la sorpresa Miguel Mayo. Las flores, dice la canción. Nacieron en mayo, señor Sainz. Pero lo que nació fue la parada. Distiende la esférica por el sector izquierdo. Ataca el conjunto de Bérida. Pelota en serie de Taquito. Centro por bajo y atrás Jared Muñoz. Es la de la novela La Mentira. Que no recuerda el nombre. Pero sí recuerdo la tonada. Ya la cantaré. Acá se viene el disparo. La pelota por abajo y el portero. Alejandro Troqué aparece para mandar y escupir la pelota. Con la mano izquierda. Acá se viene entonces buscando. Nery Cardoso sorprender. ¡Uy! Fue directo al marco. A este muchacho. Cuando acá se viene Nery Cardoso. Pelota que surca el cielo de los altos de Jalisco. ¡Atención! El recinto, el rebate y la pelota que se va por afuera. Ante Silbatazo de Axel. Es un duelo de estilos. Es un choque de trenes. ¡Uf! Señor Sainz. Acá por lo pronto Silbatazo. El árbitro que vuelve a hacer sonar su ocarina. Será pelota quieta para el cuadro alteño. Y nos pone en la astronomía. Prefiere señor Sainz. Señor Higareda. La yucatica o la de Jalisco. Por Flavi. De la amargura. ¡Epa! Le dio primero muy fuerte a Nava. Para ganar este partido. Pero no ha llegado el principal invitado. Que es el gol. ¡Atención! Aquí puede ser señor Higareda. ¡Mora! 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 ¡Ah! ¡Escupió al portero! Después Mañón que se queja con el asistente. Después de que se marcara también. Me parece la posición inválida de Julio Nava. Cuando el que lo había intentado era el 8. Jorge Mora sacando zurdazo. Recorte hacia adentro. Y atrás las... Contigo aprendí seguramente. Demasiado corazón. Hasta tema de novela. ¡Acá el centro! ¡Qué atajada! ¡Qué tremenda atajada! ¡El remate y la atajada! Alejandro... Era la más seria o la más importante del partido hasta ahora. Y Dogré logró evitar aquel marco. ¡Centro remate! ¡Y ahora sí no! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! 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 ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Aparece el macue! ¡Robles que gira el cuello! Juan Pablo Martínez volvió a recuperar. Pasa la pelota sobre las piernas de Miguel Mayo. Y la repartición de juegos llegó hasta donde está Ángel González. A ver González con el centro. ¡Caliente! ¡El remate! Remate seco de José Ramírez. Un poco incómodo, pero logró erigir la figura. Se prepara Cristian Ortega el 14 por ingresar con Tepatitlán. Acá está Mora. Marcación de dos hombres de Venados. La pelota que viene. Esta es buena. Atención. Hay posición adelantada. Viene Mañón. 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 ¡Oh! 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 ¡Balti! Dice el árbitro central, Axel Mesa. Cuando derribaron dentro del área al Bacue Robles. Y en los 80 minutos de acción, el Tepa puede abismado sobre la pelota. 3, 2, 1. Víctor Mañón. ¡El disparo! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! Ahora sí, señor Bastien. Ahora sí, señoras y señores. Se silba el final del partido donde Tepatitlán como local gana dos goles por cero a Venados por la fecha 5 de la Liga de Expansión MX. Historia Tutofini. Dale, dale, Eduardo. Desde el principio, dale. Bueno, este entonces es el silbatazo. La Liga de Expansión MX a través de la pantalla de Fox Sports. Es un placer que nos acompañe en este Pumas-Tabasco ante los Dorados de Sinaloa. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Saltete! 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 Pues la verdad es que mejor que el cobro de tiro libre, ¿no? Que yo pensaba... Así entonces la jornada número 5 de esta Liga de Expansión. ¡Buena posibilidad para Dorados! ¡Gol! ¡Gol de Dorados! A los 12 minutos, Tocayo. Es Marín el que abre los cartones. Increíble. ¿Cómo se abre el hueco por el centro de la defensa de Pumas? Ya estaremos analizando. El que trata de reaccionar Reina. ¡Qué buen taco de Betancourt! ¿Pero de dónde arranca? Bueno, pues ahí... ¿Se resbaló? Yo creo que sí, porque no... ¡Cuidado con esta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorados de Sinaloa! ¡Otra vez a Adrián Marín! ¡Charly Moreno! ¡Otra vez aparece Marín! Y lo que falta de partido todavía, ¿no? Pasquel está muy molesto porque su defensiva no le ha ayudado en este partido. Y la rapidez de Marín. Pero, o sea, es increíble que un jugador te gane ahí. Pues mira, hablando de que es increíble de que un jugador te gane ahí... ¡La falla! ¡Qué error, Tocayo! Viene la combinación de los Pumas, el desborde de Islas. Desde ahí puede ser... ¡El arquero! Abriendo por esta zona López para Oropesa. Atrás viene a la fita, la prolongación defensiva. Pero con estos pases muy comprometidos, así es complicado a toda velocidad. Solo, 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 recorte, solo, se alarga, tira, se salva. ¡Zull y gatería para el tercero! ¡Se salvan los Pumas, Tabasco! Marín parece Flash, o sea, con los pones de Pumas. O sea, tiene una velocidad mental y física. ¿Jugadores con oficio defensivo? Prácticamente no hay. Sí, en el campo hay alguna modificación, ¿no? No, 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 no. ¡Se mete hasta la cocina! ¡Felix! ¡Afuera! Hizo casi todo lo que quiso, se metió con permiso, como Pedro por su casa, Tocayo. No puede ser. El campo de Pérez debe estar... Bueno, les debe decir de todo, se quedaron parados. Yo, 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 no, no, a marcar fuera de lugar, saque de banda, tío. No, no puede ser, que te quites. Ya viene nuevamente Zúñiga, ¿cómo se quita la marca? Zúñiga sabe el espacio, se mete a la cocina, Zúñiga. Se dio. La logran ganar, el tiro por abajo, viene la defensa y ya la tiene el guardameta. Viene la oportunidad, Benevendo la levanta, pero aleja el peligro. Otra vez desde ahí, disparo, el arquero. Llegando hasta esta zona, Islas. El arquero todavía se salva. Gran oportunidad para Pumas Tabasco, se salva Dorados. Buena llegada. Otro servicio en corazón del área. La recepción puede ser el intento, el recorte, el tiro, se salva Dorados. Gran oportunidad, Monreal, parecía que encontraba ese gol. Están despertando los Pumas, Tocayo. Por arriba, cuidado con esta posibilidad, Monreal abriendo Islas, Islas. ¡Le taparon! Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aquí está. Jesús Vázquez, al frente, solo, 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 no puede ser. Increíble la falla. Otra vez. Bueno, no quiere meter Dorados el tercero. Centro, primer poste, se salva. Todavía la defensa. Alejandro del peligro, insiste Pumas Tabasco y alejando esa pelota. Muy bien, usted sabe todo. Aquí viene el saque de banda. La prolongación, el arquero que paraba. ¡Qué bien lo de Luis López! Oye, si Pumas Tabasco hubiese jugado así desde el principio, ¿no? Tuvo mucho trabajo y respondió muy bien. Ahí está entonces el silbatazo, la victoria de Dorados. A través de la pantalla de Fox Sports, en el estado de Tamaulipas, en Tampico, la jaiba con 28 grados en la temperatura, recibe a el equipo del Tapatío, Gerardo Espinosa, el loco, al frente del TM, Alberto Coyote al frente del Tapatío. Así llegamos a este cerrojazo de la jornada del martes, a través de la señal de Fox Sports. Yo veo a Orozco jugando como líbero. Acá tenemos a Davon Magaña, jugando como lateral por derecha. Y a Juan Aguayo, ¿no? Juan Aguayo y Davon adelante. Magaña, que es justamente el que se mete al área. Magaña con el tiro. Se barre. Vamos a ver. Preocupado, ¿no, Alberto? Ahí lo veíamos al rostro de preocupación. Pero dice que venga el cambio. Ya no pudo Aguayo. Hijo, qué pena, ¿no? Demasiadas imprecisiones por la presión que ejercen ambos equipos en el momento en que se pierde la pelota. Aquí se puede clarificar algo. Vamos a ver el servicio. Buscan a Salas. Llega el cruce defensivo correcto. Le cayó a Pérez todavía. Joel con el disparo. Qué cerca pasó la pelota de Pérez. Que se anima en un rebote. Grandes jugadores en este equipo. Y si te pones un poquito más filoso. Te dejo. Porque puede ser aquí el primero. A un lado. Que termina intentando clarear a Rangel. Pero la pelota se va por un lado. Segunda vez que aparece Nahum haciendo un movimiento muy interesante. La pelota lo deja con toda la posibilidad. El arquero a medio camino. No era mala intención picarle la pelota por arriba. Servicio al área. Todavía Salas. El rebote le cae a las manos tranquilamente de Rangel. El balón hacia adelante. Pérez. Con la pelota. Ahí está el disparo. Pronto medio sorpresivo. Pero al final la pelota se va por un lado. Elementos en el camino 3. Ahora. Márquez le puede pegar directo. Lo conocemos con su buen golpeo de pelota en esa pierna izquierda. Lo puede buscar directo. Insisto. Aquí va a venir el tiro en la raya. La defensa saca bien. Era esa que iba para adentro. Pero estuvo atenta la marca en defensiva. Y creo que el que termina sacando de Oroña. De las opciones que nos mandan. Porque hay varios. Hay una lista bastante grande de jugadores que pasaron por este Tampico Madero. Y que algunos de ellos fuimos rivales. Acá puede ser Pérez. Otra vez. ¡Qué gran atajada de Rangel! Cuando parecía que no llevaba mucho. Que no había por dónde. Pérez recorta otra vez. Muy bien. Y manda el disparo que Rangel manotea de manera perfecta. Oye, qué bien juega de poste. Oye, Loroña que es de las pocas jugadas en las que participa haciendo esa labor. Tiene rápido de piernas y está leyendo bien la jugada. Es un hombre que le da mucha seguridad a la zona defensiva del Tampico. Aquí puede ser Ruiz con el rebote. No ha salido el balón. Lo peleó a fondo. Todavía Loroña. Desvío defensivo. La barrida oportuna. Para evitar que Loroña firmara el primero para la Jaiba. Fíjate qué zona pisa Marco Ruiz. El lateral derecho es el que tira el centro. Qué buen control ahí de Salas. Se ve mucho más rápido que lo que pasa con el Tapatío. A ver acá. Vamos a ver el disparo. La pelota que queda en las manos del tal Arrangel. Multiplican los de azul en esa zona. Otra vez es Orozco el que tiene la pelota buscando a Zamora. Zamora. Zamora va. Sigue Zamora. Zamora se quitó a tres. Zamora va a llegar a línea final para mandar el centro. El remate. Gol. 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 De Márquez. Cuando no se veía por dónde. Se organiza una buena jugada. Zamora manda al centro y Márquez la manda al fondo. Fíjate cómo termina haciendo un jugador en el lateral izquierdo Carlos Zamora. Porque él es el que genera toda la jugada. Se limpia la zona. Se quita a tres o cuatro futbolistas. Se da el autopase. Y de manera forzada llega a tirar el centro. Ok. El nuevo. ¿Qué le ponemos? De nuevo iba a decir Cuauhtémoc, pero pues sería un abuso. Un abuso. Salas con el tiro. Qué cerca pasó el disparo de Salas que buscaba el del empate. Pérez. Aquí va a venir el centro al área. El remate. Salimos. Defensa. Qué fue este remate increíble. La pelota. Vuelve a recuperar Salas y la tiene ahora Medina. Se la deja Salas. Salas al costado para Micolta. Tiene el empate. Micolta en el área. Micolta contra dos. Se la dio a las manos al tal Arangel. Pues sí, intentó amagar que iba para afuera. Recortó hacia adentro y le pegó. Vamos a ver si puede. El servicio a primer palo. La pelota. No encontró rematador. Apenas defensor. Micolta se queda ahí con el rebote. El centro otra vez al área. Pérez. La tuvo con la testa. Pero le volvió a salir a la ubicación de Raúl. El tal Arangel. Era para más, ¿eh? Sin problemas le llega la pelota. La jaiba que va con Hernández. Pero tiene que tocar rápido atrás. Aparece por el costado intentando García. Ya encuentran a Ruiz. Va a mandar el centro. Ruiz. El servicio parece bueno. El tala la soltó todavía. Doble atajado del tala. Ahora Salas de la línea. Aparecía mano. El árbitro claramente dice. De pechito, papá. No hay mano. Los de la jaiba. Micolta. Se mete fuerte la pierna. Queda un jugador tirado. Salas la va a recuperar. Intenta Micolta. Toca para Salas. Nadie saca la pelota. Aquí puede ser Salas todavía. Salas. Le vuelven a salvar las papas al tala Arangel. Otra vez Campiño. En el fondo. El tala Arangel. Y allá viene buscando otra vez el cuadro del tapatío. Una jugada para definirlo. Pinzon. Pinzon. Le pega. García deja la pelota en Hernández. Micolta. Otra vez Hernández a buscar el servicio al área. Micolta. La hace bien. Sigue Micolta. Micolta en el centro. Remate de Pérez. Arriba. Otra oportunidad que deja ir la jaiba brava. A tratar de ganar el balón por alto. Y ya en el medio campo. Hernández listo. Llego para mandar el centro. Aquí viene el servicio. Palo. Gol. 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 De la jaiba. Hernández. Giovanni. En una segunda jugada se encuentra el rebote para empujar la pelota. Y estamos uno a uno. Qué bien levanta la pelota Diego Hernández. Pone la pelota en una zona peligrosa. El cabezazo es muy bueno. Pega la pelota en el travesaño. Del central ya hablábamos de la posibilidad precisamente de este hombre. Y mira. Nada para acabar. Al último minuto le hizo el empate. Terminó el partido uno a uno. Alex Aguinaga, Santiago Puente y quien le habla a Gustavo Mendoza. Le decimos gracias. Quédense. Amigos de Líder Mundial. Qué gusto saludarles. Estamos en el Tlauicole de Tlaxcala. Para vivir juntos este partido que corresponde a la fecha número 5. Tlaxcala. El equipo de coyotes enfrentando a los potros de hierro del Atlante. Bueno, pues aquí está, señoras y señores. Damas y caballeros, niños y niñas. Ahí aparece el argentino. Tocando el balón. Viene justamente Ojeda. Prepara punta. Tiro. Tiro directamente hacia la zona del Gancito Hernández. Sacó el disparo. No lo controló en una primera instancia a Chelis. Pero afortunadamente para su causa y la causa del potro de hierro del Atlante. Están resbalando demasiado en la cancha. Vamos a ver a Morales. Morales le pega. La termina por sacar García contra el remate. Hace dos ocasiones. Tiro. Y el Gancito perfecto. Ahí le está aplicando doble guantazo. Guantazo al caramelo oficial de la Liga de Expansión MX. Aquí observamos. Así es. Ahí está precisamente Roberto Nurce tocando hacia el extremo. Morales, servicio. Nurce. Balón lo está techando. Lo termina por sacar en el fondo. Aquí también escribiéndonos. Excelente. Paola Granados. Aparece en Twitter en esta transmisión. Buena pared. Vamos a ver. Aquí viene la jugada. Con la rodilla. Me parece que Dominguez alcanza a intentar el remate. Pero salió perfecto Sebastián Fassi. Perfilado con la zurda está Sousa. Sin embargo viene otro disparo. Balón que pasa a un costado. Que les quemaba. Recibe y luego se te abre una nueva posibilidad. Sí, sí, sí. Cuidado con esta. Aquí viene el tiro. Le había pegado Tamay. Y después Escobar hizo el esfuerzo para cerrar la pinza. Para alcanzar ese caramelo. Rolando González se la toma muy en calma. Pero aquí filtra la pelota. Viene el Atlante. Esta puede ser. Viene el centro. El rebote. La tiene. La tiene. Tiro. Y la falló. ¿Por qué no fue la pelota hacia el arco de Fassi? ¿Por qué? La pregunta Chelis. ¿Por qué? Ya sé que vas a decir por falta de puntería. Tamay está bien abierto por izquierda. Por el medio. Qué buena vuelta. El recorte en el área. El centro. Jesús López y el disparo. El disparo de Escobar. Pasa a un costado. Y se... No se arremangan porque no se arremangan. Pero se... Rompen el momento. Y el banar otro buen momento. Puesta trabajar. Y aquí está. Ya se arremangó. Vamos a ver Atlante. Otra. Otra. Otro resbalón. Afortunadamente sin consecuencias. Todavía la posibilidad. Tres esperando algún servicio. González. Rolando. Nada más que no se resbale por abajo. Ahí está el grito de Potros Potros. Alentados aquí en el Tlauicole. Y en el disparo. Le escupe el arquero. Fossi contra Ramón de González. A las manos de Sebastián. Se conjuró el peligro por parte de este Sebastián Fossi. Camisa 1. Jesús Rafael López. Algunos le dicen propina. A la parte final del encuentro. Vamos a ver a Mendoza. Mendoza en el área. Cuidado. Esto puede ser. Todavía la opción por el medio. Aquí prepara punta. Tiro. Le faltó a la Silva. ¿Quién sabe? Pero esa historia no se la pierda. Mientras tanto escuchamos ya a Jesús Rafael López. Se escuchará bucheos. ¿Cómo no? Esto ha terminado sin anotaciones, Chelis. Es la fecha 5 de la Liga Expansión. Cancún recibiendo la visita de Mineros de Zacatecas. Eugenio Díaz. Toño Valle con ustedes. Saludándolos con muchísimo gusto. Queremos un futuro verde y justo. Vida México. Siente tu liga. Ahí está entonces el mensaje. Para toda la gente y presentes ahí los capitanes Ediberto Aguayo por parte del equipo de Cancún y por otra parte el señor Jorge Abraham Camacho. Pues está dando inicio a este compromiso correspondiente a la fecha 5 de la Liga Expansión. Tercera división me parece haciendo bien las cosas y bueno ahora llega por el equipo de Mineros. Cuidado con esta aproximación. La tiene el equipo de Cancún. Dentro del área. El recorte. Entra un elemento. Puede disparar. No es bueno para nada el disparo. La habían armado bien. La habían tejido bien. Después tocaron hacia atrás y el remate no es bueno. La regresa. No, no, no. 23 jugadores han pasado de expansión al máximo circuito en los dos torneos que tiene de existencia ya esta liga. Eugenio. Correcto. Un dato que nos daba la propia Liga MX hace algunas semanas. Cuidado con esta. González alcanza a meterle la mano. Cuidado porque González alcanzó ahí a meterle la mano. Lo vieron adelantado. Tocó hacia el centro. Pierde el esférico. Y ahora el que tiene la pelota era Antonio Sánchez con los centrales. Van y muerden los atacantes de Mineros. Y vean lo que pasa cuando presionan de esa forma. Disparo desde la mitad de la cancha. Campestrini atento y se queda con el balón. No sabemos todavía exactamente qué fue. Pero al final lo de González. Pues hay que decirlo destacado. ¿No? Hoy no está el arquero Andrade. Hoy juega. Cuidado con esta Eugenio. Cuidado con esta. La pelota hacia el frente dentro del área. Puede venir. Disparo. 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 Gol. De Kencún. Daniel Yair Delgadillo. Manda la pelota al fondo de la portería. Consigue su primera anotación de la temporada. Y aprovecha Cancún. Que destroza. Estaba hacia el frente. Otra vez se arma por la izquierda. Eugenio. Tocan hacia el centro delantero. Y tras el control. Cruza su disparo. Y el conjunto local. Ya está ganando uno por cero. Bueno aquí lo importante que terminó bien la jugada. ¿Cuántas veces vemos en esa zona? Por supuesto. Por supuesto. Y hablando de equipos de Francia. El Mónaco hoy empató con el Shakhtar Donetsk. Y perdió la posibilidad del Mónaco. Ahorita lo seguimos platicando. Cuidado con esta. La estaban armando bien. Realmente bien. Ve la molestia por parte de Antonio Sánchez. Que se sacó un rival de encima. Proyectaba hacia adelante. Y después no le respetaron el esfuerzo. Michael Pérez. Corriendo largas cantidades de. O grandes cantidades de metros. Francisco Polus Canga. Quería Eugenio que tocara por abajo. Ya tocó por abajo. A ver si viene el servicio. Llegó al centro. ¡El remate de cabeza! ¡Gol! ¡De Cancún! Adán Zaragoza está haciendo un dolor de cabeza para la saga Zacatecana. Asistencia en la primera anotación. Nadie se veía dónde estaba. Y ahora de la izquierda hacia el centro Eugenio para rematar de cabeza. Y marcar el 2 por 0 a favor de los de casa. No es tan alto, pero si lo deja solo. Habían sacado ahí de un poco de la zona Juan José Calero. Tres minutotes más. La pelota la tiene. Juan Blanco. Plasencia. A ver si se anima a rematar. Disparó Plasencia. Muy desviado. Se animó a pegarle. Camiseta número 6. Sesión otra vez claramente inclinada a favor de Mineros. Pero en el marcador nada. Corona, corona, corona. Cae corona, cae corona. No hay nada. No hay absolutamente nada. Más allá del reclamo por parte de Néstor Corona, el árbitro le dice, señor, póngase en pie. Ah, caray, creo que se va a ir, ¿eh? Adiós. Sí. Que se vaya bonito. Se va a ir. Se le soltó la lengua. Le dijo algo al árbitro que no le gustó. Y se va a ir expulsado Néstor Corona. A ver, de entrada yo te diría falta. No había, Eugenio. No, para mí tampoco se equivoca. Ah, ¿sabes qué? Cuando pasa, pero ojo, ya ha habido la repetición. Cuando pasa Cruz, le da un golpe. O sea, Cruz le pega a Corona. Sí, claro, claro. Y este muchacho se enganchó torpemente. Uno entiende a los futbolistas. Sí, sí, sí. Tienen 200 pulsaciones por minuto. No se controla. Sí, el mexicano. Sí, 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 claro. Con la camiseta número 12. La tiene Cancún de las afueras del área. Le van a intentar el disparo por encima de la portería de Óscar González. Reclama a la gente de Cancún y en lo que reclaman. Bien, bien los mineros. Rafa Durán dentro del área. Rafa Durán dentro del área. Rafa Durán se queda sin espacio. Alcanza a tocar la pelota. Campestrini y el rebote. La pelota sigue siendo, pues, con alguna posibilidad de peligro para la gente de Mineros. Caron. Por cierto, también preguntaba Panda y ahorita seguimos hablando. ¿Qué Panda? ¿Panda Express? No, no, no. ¿Panda Togui Panda? No, no, no. ¿Qué tipo de Panda? Panda hay muchos números después. No sé su usuario en Twitter y agradecemos a toda la gente que nos escribe. Calero con el disparo por encima de la portería de Campestrini. La más peligrosa del partido para Mineros pasando en estos instantes. Adán Zaragoza a salir desde atrás. Mazatán. Buena presión por parte de Cancún. Ya recuperaron la pelota. Recuperaron la pelota. El disparo. La tajada por parte de Óscar González. El balón sigue vivo. La pelota la tiene Mohamed. Parece falta sobre Mohamed. Sí tocó Mohamed y me lo bajaron. Sí, eso es falta. Sí, claro. Que es falta en contra de Mineros. Pero aprovechando que tiene un nombre más, hay cinco elementos en la barrera, incluyendo par de jugadores bastante altos. Va a terminar siendo Uscanga. Por arriba de la barrera alcanza a ver un desvío. Tiro de esquina. Regalando la pelota. El cuadro visitante. Ganaba Mohamed. La tiene Paul Uscanga. Uscanga puede abrir a la derecha. Puede abrir a la derecha. Lo termina haciendo. Vargas. El disparo. Y otra vez González. Bastante involucrado Jesús Vargas. Desde que ingresó a la cancha. Pero otra vez responde de forma correcta el portero. Par de buenas intervenciones en este segundo tiempo. Además de la que nos regaló también en el primer tiempo. La pelota bota. Vargas. Enestrosa. Vargas. Alcanza a tocar el balón. El disparo. Primer palo. Y otra vez González. Otra vez González tapando ese remate a primer palo. Y este partido podría ser una goleada. Puede ir directo. Está bastante lejos. Ahí está el remate que pasa por un lado. De la portería de Campestrino. Sí, ahora yo veo complicado que en Argentina le puedan pagar a Guardiola. Lo que Guardiola cobra. También. También va a tener que sacrificar si quiere dirigir ahí. Particularmente, ¿no? Cuidado con esta Eugenio Uscanga. Levanta la pelota. El remate de cabeza que pega en el palo. Y otra vez Uscanga. Otra vez González. Qué bien, Oscar González. Gran partido por parte del arquero. Le remataban ahí a quemarropas. A primer poste. Hoy me parece. Jalón de orejas para todo el equipo de Mineros. El cobro del tiro libre. Y después el remate hacia las manos de Campestrini. Para que tenga algo que hacer. Cruz. Regala la pelota con Enestrosa. Enestrosa. Con Blanco. Calero. 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 Le pega Calero cerca. Cerca estuvo de terminar ese balón. En el fondo de la portería. Y manda la pelota. Tiro de esquina. Bueno, ya. Ya lo dieron, ¿no? Hombre, te aplicas. Y se acabó. Dos, cuatro, seis para rematar. Ya muchos están muy cansados. Y ya no les da ni siquiera para que la pelota les llegue. A los que intentaron rematar. Seguramente otra vez el servicio. Por abajo. Esto me agrada. Sí. Uy, se le acabó la cancha. Pero sigue siendo pelota para Mineros. A ver el disparo. Plasencia. Desmío. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mineros! José Plasencia. Uno de los que más lo había intentado. De los que más había buscado. De los que más había corrido. No le pegó de la mejor manera a la pelota. Eugenio, hay un desvío. Cuidado porque puede venir contra ataque. Calero. Otro esfuerzo. A ir por la pelota. Ricardo Cruz no quiere saber absolutamente nada. La pelota hasta el otro lado. González termina llevándose al jugador que peleaba el balón a Sergi Hipólito. Y penal. ¡Penalty! ¡Penalty a favor de Cancún, Eugenio! En un partido que ha cerrado con absolutamente todo lo que podía pasar. Denle espacio a Uscanga. Uscanga perfilado entonces para cobrar buscando el 3 por 1. Que cierre de una vez por todas esto. Que amarre el triunfo para Cancún. Va a venir el cobro. Pierna derecha. ¡Gol! ¡Denkencún! Francisco Uscanga no se pone nervioso. Engaña a Oscar González. Y cuando parecía que podía haber un poco más de dramatismo. Cuando parecía que se complicaba el juego. El equipo local. Intenta despejar. En vez de ponerle la pierna para que le rebote el balón. Intenta despejar y lo vence a la velocidad del esférico. Y ahora sí ya se acabó. Y ahora sí. Después de casi 7 minutos de tiempo añadido. Eugenio. Gana Cancún. Gana Cancún 3 por 1. Sí, sí, sí. Buena victoria. Sale de la mala racha. Una semana diferente para Cancún. Van a trabajar tranquilos. Y lo de Mineros. Bueno. Puede ser el inicio de una crisis. Ya son tres derrotas consecutivas. El torneo es joven. Todavía se puede corregir. Y tiene la ventaja que tendrán dos partidos de local de manera consecutiva. Aquí estamos, amigos nuestros. En la continuación de esta jornada 5 de la Liga BBVA Expansión MX. Rayados contra Club Celaya. Con una estatura prominente 1'92. Debutó en la Liga MX en un Toluca Cruz Azul. Defendiendo los colores de la banquera. Aquí está el silbatazo de Miguel Ángel Anaya. Señoras y señores. Celayense. Una vez más. Este es Jacobo. Reyes. Límites del área. Jacobo. 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 En el fondo, Alisson. Jacobo Reyes se fue metiendo como la humedad por el medio. En el filo. Va dejando defensas en el camino. Y al final de cuentas tiene que salir López a tapar a la cometida. ¡Uy! Cabezazo. Y otra vez Alisson. Espectacular. Gustavo Sánchez fue ahora el hombre que plantó el frentazo. En la portería. Le pusieron a Emilio Botragueño al estadio. Y ahí estaba él. Sí, sí, sí. Aquí viene la pelota hacia el área donde la intenta bajar. ¡Uy! Cuidado el rebote. ¡Disparo! Jiménez. Llegó sí el balón hacia esa zona. Ahí estaba Enrique Zedillo. Y finalmente el disparo fue el camisa 54 que estaba ahí en el área. Pelota. Pelota aquí. Buena posibilidad. Aquí la media vuelta. El disparo y Alisson por abajo. Pelota. Está diciendo que no ha machado el hombre que se encontró con una oportunidad. Que ahí está justamente ocupando la posición de centro delantero. Y una vez más rayados en el área. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí el tiro. Y Alisson. El rebote por el medio. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Jacil Martínez que avisa 55! Mencionamos por ahí el TEC de Monterrey. La cancha del TEC como tal. Bueno, pues ya se transforma. Cuidado porque viene el segundo. Aquí viene el toque por el medio. ¿Por qué? ¿Por qué la terminaste, Jacobo? Prefirió mandar la diagonal retrasada. Ahí está. Ahí estaba la acometida. Buscaba quedarse con alguna posibilidad. Machado viene la respuesta. Vamos a ver si Celaya alcanza el empate con esta acción en el área. Esta puede ser. Ahí está el intento. ¡Torre! Agradece y reconoce cualquier director técnico. Si no, pregúntenle al Chelis. La pelota atrás. ¡El disparo! ¡El balón que abre! Exjugador, por cierto, del Diablo Rojo del Toluca. Aquí viene la acción. Tres pasan. El cuarto tiro. A expansión. Ya sin pasar por Premier. Correcto. A lo largo, vamos a ver. Largo, largo se viene. Aquí la jugada. El recorte Hernández. Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ver la anterior. Ve usted, esta carrera parejera. Nether, la gana. Nether, el recorte. En esas instancias. Porque la carrera ya se la había ganado. Se está animando rayados. Quiere el segundo. Quiere el segundo. Pelota en el área. Aquí viene la posibilidad. ¡Tiro! Alisson por abajo le dice que no a Reyes. Espectacular. Un abrazo. Un abrazo a la gente de Zelaya que nos sigue en el líder mundial. Cuidado con esta. Cuidado con esta. Vuelta con eso. Se viene el segundo. Recorte. Alisson. Pero vía offside. Posición adelantada que me parece si existe. Ahí está. Abierta en el cuarto cambio. En el cuarto movimiento. Este, por cierto, veracruzano. César Aymar Pantoja Quesada. Apenas 19 años de edad. Aquí está la jugada. Cuidado con esta. ¡El centro! ¡No! Se endereza. Se endereza la nave. ¿Cómo no? Pelota filtrada. ¿Hay fuera de juego o no fuera de juego? Sí, hay fuera de juego. Es la pregunta que nos tenemos que hacer, Chelis. En el pasado no tenía yo fe. En este sí tengo fe que va a venir un gol. Ahí, Chelis. ¿Te sorprendes? Me sorprendes. Pues vamos a ver. Algo ves. Media vuelta. Disparo. Aquí está tocando la pelota Hernández. Marano hacia el espacio. La pared. Esta puede funcionar. Sale Alisson. Y Alisson. Taponando y todo. Guillermo. Guillermo. A pesar de que su escuadra está perdiendo. Para mí me parece el hombre del encuentro. Bien. Y se acabó, señoras y señores. El triunfo para Rallados. 1 a 0. Gol de Jaciel Martínez. Listos para llevar a todos ustedes este buen partido de fútbol de la división de plata, como le dicen a esta Liga BBVA Expansión MX. En la dirección técnica de Correcaminos. Vicente Jaciel Reynoso dice, juegue. Aquí vamos a leer todos los que podamos. Y cuidado con esto. El árbitro que dice, saque de portería. No marcó falta, ¿eh? Ahí está la mirada de Guillermo Pozos. Y ya se levanta, pues sí. Y vean nada más qué pique hace. Y ya le mandaron la pelota a Costa, que va a entrar al área. Ya está en el área. Cruzó demasiado. Carlos Gael a Costa. Parecía que estaba lesionado. Por supuesto que no lo estaba. Con el equipo de Puebla, entre otros. Bueno, la pelota la tiene otra vez a Costa. Costa viene con el centro. Quedó un poquito alto aún así. Vino el intento de remate. La pelota se va por encima. Y está precisamente Ramírez. Jesús Andrés Ramírez. Fíjate que lo que decía... Espérame que viene el centro. Ahí está la oportunidad todavía. Ahí está Ramírez. Buena la salida de Guillermo Pozos. Vamos, mi Morelia. Saludos a todos en Michoacán. Gracias, gracias. Penalty. Esto es penalty. Penalty. Bueno, pues todo está listo. Martín Barragán para cobrar el penalty. Mete tiro. Gol. Gol. Del Morelia. Perfectamente cobrado el penalty. A veces decides bien y a veces no tan bien. Y así pasa. No importa. Acá sigue este remate que estaba intentando. Le pegó creo que con la espinilla. Pero había que sacar el balón de esa zona. Barragán se equivoca. Así que Diego Pineda la tiene. Está en el área. Mete. Tiro. Pasó cerca. No curveó el balón. Se quedaron tres esperando la pelota. Del Atlético Morelia. Porque aquí está su hijo Arturo Javier. El Zulínez va aquí otra vez por el centro. Pérez. 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 Tampoco disparar o hacer una jugada personal. Espera el arribo de Acosta. Otra vez Vergara. Está en el área. Mete centro. Se estorbaron. Se estorbaron Ramírez y Barragán. Y no hubo remate a puerta. Y se va. Una gran oportunidad del Atlético Morelia. El árbitro advirtiendo el tiro de esquina. Que viene el remate. Gol. Gol. De Correcaminos. Diego Iván Pineda. Aparece ahí en el área. Y mete un cabezazo. Guzmán con todo. Y la curación va a buscar el remate. Pelota en el aire. Estrejo conectó. Pero no fue cómodo. Y ya no le pudo dar dirección de portería a Tito Villa. Allá viene el centro. Bien bajado por Noé Ramírez. ¿A quién le falta el rostro? No. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Pregunto, pregunto. Acá viene Abella. Escapa Abella. Buena la barrida. Acá viene Nazarit. El colombiano filtrando la pelota. Ahí estaba Arturo Sánchez. Ese último toque. Estaría en primera división. Porque tiene cualidades. Sin lugar a dudas. Acá viene el centro. El remate de Barragán. Luis López le tapó. Hubo un encontronazo ahí. La pelota con el soldado. Que encuentra a Nazarit. Aquí viene el colombiano en el mano a mano. Le pegó de zurda. Allá viene el servicio al área. El remate. Gol. Gol. Del Morelia. Lo metió el Zul y el Edma. Quedó de espaldas. Acá viene Juan Carlos Iván Pineda. Bombeada la pelota. El recentro de Arriaga. Balón en el aire. Se va por un lado. Termina el partido. El Atlético Morelia en tiempo de reposición. Con la anotación de Arturo Javier Ledesma. El Zuli ha ganado dos goles a uno. Señoras y señores. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Ya estamos listos en la cancha del Estadio Jalisco. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Frente a los Alebrijes. La jornada cinco. Alebrijes. Ya está todo listo. Silva el árbitro. Y aquí se escribe la historia de este partido. Leones Negros recibiendo. Es que sombrilla no se puede, mi querido Pedro. Porque la liga no te deja entrar con un paraguas o con una sombrilla. La cancha está en el reglamento. Y así que hay que aguantarse con el impermeable. Cuidado con este centro. ¡Viene el disparo el arquero! Buena la reacción por parte de Hernández que manda la pelota hacia afuera. Otra oportunidad para el conjunto de Oaxaca y no la pueden aprovechar. Fíjate que nos peleamos durante 35, 40 segundos y no vimos ni una jugada interesante. Ahí va. Acá viene Alebrijes. ¡Viene el disparo! ¡Palo! Se acabó de salvar Leones Negros. Todavía tienen el rebote. Otra vez disparo. La defensa se revuelve en la zona baja. Pero esto es lo que queremos. Algo de acción. Algo de motivación. Y la pelota sigue zumbando en el palo ruso. No, pero qué mal parado queda. Vas a buscar la pelota. Pues pierdes y adiós. De acuerdo. A ver si en esta los Leones Negros rendería con la pelota. Toca al centro. Le vuelven a entregar el balón. Hay posición adelantada. ¿Qué dice el árbitro? Que sí. Que hay fuera de lugar. Cerrada como la pedía el ruso. Vamos a ver si pueden aprovecharla. ¡Ah, ya viene el servicio! ¡Remote el arquero! La pelota queda viva. Ahí hay una falta. Hay una infracción. Parece que es una posición adelantada lo que se está marcando. Pero se generó peligro justamente en ese tipo de jugada ruso. Porque esos balones que vienen cerrando... El árbitro le dice, venga a jugar. ¡Ah, ya viene la pelota! Es un regalo. Chocan con el arquero. Ya recupera el balón. Aquí viene Alebrijes. Buena pelota. La tiene Gómez en el centro. Saca servicio. ¡Uy! Chocó finalmente. Hacia la zona del manchón penal para complicar. Prefieren una doble jugada. El toque para Romario. Saca servicio. Rechace que se va desviado. Parece que hay un toque. Aunque el árbitro asistente dice que no, que es saque de meta. Es una muy buena jugada de Pizarrón. El balón para el mago Baltasar que está sacando aquí el disparo. Y bueno, pues ya poniendo... Otro centro. Y bueno, el rebate que termina... ...viéndose por un lado. Llegó el Tepa. Y atención todo mundo en esta oportunidad. La pelota baja y termina votando ahí en zona de riesgo. La vigilosa Alí Bernández. La pelota se va. Aramello estaba conectando ahí. Buscaba hacerlo con... ...el panameño. En el servicio a la derecha va a poder... ...a unidad para UDG. Y aquí está el tiro directo. Ay, ay, ay. Bueno, pues... ...la buscó. Pelota al área. Hubo cambio. Ahorita estoy contigo, Champis. De Alebrijes. Centro. El rebate. Gol. Apenas que le iba a poner... ¡Hágalas, señores! ¡Anota, Alebrijes! ¡Gol! ¡Gol de Alebrijes! Sensacional vino el centro. En el rebate, Jairo. La metía. Ahí busca. Todavía Jaramillo. Centro parece una mano. El árbitro dice que no hay nada. Estaba en la barrida. Ha insistido por el sector derecho aquí. Pega en el pie. Para la UDG. ¡El cobro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Leones! ¡José Romario! ¡Gol de Alebrijes! ¡Hernández! Y se termina con este uno por uno, señores. Dividieron puntos. Vaya lo que termina dejando ir a Alebrijes sin duda alguna.